Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de Perspectivas. Gracias por acompañarme. Hoy vamos a platicar con el doctor Gerardo Bernache Pérez. Él es investigador especializado en la gestión de residuos sólidos urbanos. Nos acompaña para hablar de los retos en la recolección y manejo de la basura en el área metropolitana en un contexto, otra vez, de crisis en la recolección de basura en Guadalajara con el término de la concesión de CABSA, esta empresa que durante 30 años se ha encargado de recolectar y de llevar los residuos a los vertederos en la metrópoli. Vamos a comenzar con Perspectivas. El manejo de los residuos en el área metropolitana de Guadalajara está en crisis. Por tres décadas, la concesionaria CABSA Eagle ha controlado el servicio de recolección de basura en municipios como Guadalajara, Tonalá, Flajomulco y El Salto, acumulando denuncias por corrupción, fallas operativas y falta de transparencia. Hoy surge la necesidad de replantear este modelo con la creación de una agencia estatal que garantice un manejo integral y eficiente de los residuos. Un desafío que deberán atender los nuevos gobiernos municipales y estatal. Para entender los retos que implica este cambio, entrevistamos al doctor Gerardo Bernache Pérez, experto en gestión de residuos, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y autor del libro Cuando la basura nos alcance. Hablaremos de cómo opera el sistema de recolección actual, los problemas históricos que enfrenta la metrópoli y la responsabilidad de ciudadanos y gobierno. Gracias por acompañarme. Comenzamos perspectivas y le doy la bienvenida al doctor Gerardo Bernache Pérez. Bienvenido, doctor. Gracias, Jonathan, por la invitación. Oiga, me gustaría comenzar con un ejercicio alegórico, en donde imaginemos que usted es un doctor, pero no un doctor en gestión de residuos nada más, sino también un médico. Y yo soy Guadalajara y tengo un padecimiento. Llego con usted y le digo, doctor, tengo algunos problemas, digamos, en la superficie, pues algunos problemas de recolección en algunas colonias, pero quisiera saber qué me pasa. ¿Cuál es el diagnóstico que usted podría darme del problema de la gestión de la basura en Guadalajara? Si fuera una enfermedad, ¿cómo comenzaría usted a explicarle al paciente cuál es su problema? Sería una crisis por una combinación de enfermedades. Es decir, no tengo nomás una enfermedad. Sí, una combinación de enfermedades que es difícil de curar de una manera rápida y total. Si bien la parte de la recolección, vamos a decir que sería la circulación sanguínea, podemos estimularla, podemos mejorarla. Ahorita está en un punto muy bajo la recolección. Con la trombosis. Sí, pero luego tenemos lo que sería la disposición final. ¿Qué se hace con los residuos, con la basura que se recolecta? ¿A dónde van? ¿Cómo se manejan? ¿Si hay un aprovechamiento? Y eso ya habla de enfermedades cardíacas y quizás de algunos tumores malignos en nuestro cuerpo. ¿Ireversible? ¿Una enfermedad irreversible o sí se puede hacer algo todavía? Se puede hacer algo, pero cuando la basura se deposita en la tierra, que es lo que pasa en los sitios de disposición final que tenemos en Guadalajara, como Laureles, como Matatlán, empieza un ciclo de degradación. La basura se va descomponiendo, genera gases de efecto invernadero, como el metano, la descomposición de la basura orgánica, y también generan los jugos de la basura, que se conocen como lixiviados, y que tienen residuos de metales pesados, y bueno, residuos peligrosos como plomo, arsénicos, cromo, y eso tardaría mucho tiempo en poderlo controlar y mejorar. Porque si hablamos de Matatlán o de los Laureles, estamos hablando de 20, 30 millones de toneladas que fueron enterradas en esos sitios, bajo condiciones muy precarias, y sin cumplir con la normatividad ambiental vigente, como la norma 083, que es la que regula y que establece los criterios para operar un sitio de disposición final. Si no, es decir, se enterró la basura, pero ¿qué es lo que se debió haber hecho? Un relleno sanitario, que es la estructura que marca la normatividad, primero debe elegirse, antes de empezar a mover una piedra, debe haber una selección en base a criterios geológicos, hidrológicos, poblacionales, etc. Estos criterios no se siguieron en ninguno de los dos sitios. Fueron tiraderos a cielo abiertos, que después fueron convertidos en sitios formales por el ayuntamiento de Guadalajara, que es el propietario de los predios, hablando de Matatlán y de Laureles. Entonces, después de haber una serie de actividades, poner una membrana impermeable, que se llama geomembrana, que es un plástico grueso, anticorrosivo. Debe haber un sistema de drenaje para captar los lixiviados y tratarlos. Debe haber un sistema de ventilación del gas metano, donde también o se quema o se captura para producir energía. Y la basura se maneja por capas, de tal manera que hay capas, y luego ya una capa de basura, capas de arcillas o material pétreo, otra capa de basura, de tal manera que la filtración, la compactación estén reguladas. ¿Hay alguna ciudad del país que tenga eso? ¿O que lo haga bien? Bueno, hay algunos rellenos sanitarios. Picachos empezó bien, luego decayó, luego tuvo un tiempo que estuvo bien manejado, con altas y bajas, aquí en Guadalajara. El sitio de PASA, promotor ambiental Sociedad Anónima, que está en Isla Huacán, empezó muy bien. Y hay otros sitios en León, en Querétaro, que han recibido atención porque tienen un buen manejo. Claro. Oiga, doctor, ahora, me dice, ¿se enterró la basura? Algo totalmente contra las normas, pero ¿quién enterró esa basura? ¿Y durante cuánto tiempo? Bueno, en este caso, se ha enterrado toda la vida. Desde tiempos históricos, muchos de nosotros vivimos en colonias, que en un momento dado fueron, los terrenos fueron depósitos de basura. ¿Cuál a ver en la ciudad? ¿Cuál podría ser? Alcalde Barranquita, sin ir más lejos, o, por ejemplo, Parques de Colón, que está a un lado del Saus, fueron lugares donde tuvieron problemas de asentamientos, porque el suelo no era firme. Alrededor del periférico, en San Martín de las Flores, hay lugares donde fueron sitios de disposición final de residuos. Que hay basura en el suelo. Hay basura. Después se vendieron los lotes, se vendió el terreno, se lotificó. Y como eran muchos, en muchos casos, primero hay un agujero, y el agujero se hizo para sacar material para la industria de la construcción. Arena, amarilla, jal, piedra, por ejemplo, los grandes agujeros acá cerca del tapatío, uno de ellos se tapó, ya con basura, el otro está ahí. Pero en muchos lados, y acá en Tonalá pasó eso, hay muchos lugares, donde hay hoyos que después se rellenaron con basura, en una extensión muy grande, pero no toda la extensión es basura, sino que había partes. Entonces, cuando se lotificó, hay gente que le tocó parte de la basura, y parte en tierra firme, y otros que les tocó en tierra firme, y otros que les tocó literalmente sobre la basura. Qué desastre. Oye, y le preguntaba sobre... San Gaspar, perdón. San Gaspar. En Tonalá. En Tonalá. En Tonalá. Y quién, al menos en Laureles, y en Matatlán, ¿quién enterró esa basura? Pues, a partir del 94, la empresa Capsa es la responsable de recolectar, transportar y disponer los residuos sólidos. Entonces, ellos fueron. Antes, pues, el mismo ayuntamiento de Tonalá, aunque fue un sitio irregular, lo estuvieron utilizando un tiempo, pero después ya al formarse, o al establecer los contratos con Capsa, Capsa fue la que estuvo, y fueron los lugares designados. Tenemos que, debemos tener sitios de disposición final, actualmente sí, porque no tenemos alternativas. No se han desarrollado estrategias para separar los residuos y aprovecharlos, que es lo que se debería hacer. Claro. Si así lo hiciéramos, estaríamos enterrando solamente el 25% de la basura, aquello que no se puede reciclar. Hablamos de pañales, hablamos de cierto tipo de material compuesto, etcétera, pero lo que es orgánico y los materiales inorgánicos que conocemos, que tienen un valor en mercado, como metales, papel, cartón, vidrio, una serie de plásticos, todo eso se podría aprovechar. Sin embargo, la norma, norma metal estatal, 007 del 2008, que establece una separación primaria, la separación primaria es orgánicos, inorgánicos y sanitarios. Empezó con mucho brío, pero pues muchos ayuntamientos y muchas concesionarias se encargaron de sabotearlo para que esta norma no siguiera operando. ¿Eso en qué año? ¿En 2008? En 2008, sí. O sea, desde 2008 debimos empezar a separar la basura, la casa. Sí, y la norma está vigente, pero ya nadie le hace caso. Claro. Oiga, y a ver, supongo que del ciclo de la basura que sería como la recolección, la separación, la disposición final y el aprovechamiento, ¿sí sería algo así más o menos? El aprovechamiento o los tipos de aprovechamientos y luego lo que ya de veras no se puede aprovechar a disposición final. A disposición final. De todo ese ciclo, ¿qué hacemos bien en el área metropolitana de Guadalajara? El aprovechamiento, no. No. O sea, la recolección ahorita está... Sí, bueno, la recolección ahorita estamos en crisis, sin duda, en los municipios, que CAPSA da servicio, principalmente Guadalajara y Tonalá. ¿Dá en Guadalajara, Tonalá? Tlajomulco y El Salto. Son cuatro de los municipios que están sufriendo por este servicio inadecuado. Oiga, doctor, a ver, quisiera un poco que le explique a la audiencia y a mí quién es CAPSA. Es decir, ¿por qué tiene tanto poder? ¿Por qué ha estado 30 años allí? ¿Por qué ha podido hacer y enterrar la basura de esa manera ilegal? Porque eso es una ilegal, no sé si incluso sea un delito ambiental o debe ser un delito ambiental. Sí, lo es. A ver, el ciudadano promedio escucha hay problemas de recolección de basura y CAPSA dice he brindado 30 años un servicio de calidad, quiero 15 años más, hay que cuidar a los trabajadores. ¿Pero quién es CAPSA? Para poder entender. CAPSA es una empresa constructora que empezó en la Ciudad de México y que ha crecido muchísimo. Ahorita compró acciones en esta gran empresa OHL. OHL, sí. Española, ¿no? Española. Ahora CAPSA es uno de los principales socios y ha crecido muchísimo y tiene más áreas donde trabaja. Pero la construcción y el servicio de concesión para manejo de residuos han sido uno de los principales. ¿Es verdad que ellos construyeron Santa Fe o tienen algo que ver con Santa Fe en Ciudad de México esta zona de alta plusvalía o no? No estoy seguro. ¿No? Pero Santa Fe fue un basurero. Fue un basurero, claro. Y ahora tenemos esta zona que fue construida sobre los residuos. Sí. ¿Y por qué tiene tanto poder? ¿O qué le dio tanto poder durante 30 años? Bueno, tiene dentro de su modelo de negocios formas de aceitar la maquinaria como se podría decir coloquialmente. La concesión empezó en las últimas semanas fue firmada en las últimas semanas de un gobierno priista. ¿Quién fue el alcalde? Ahorita no recuerdo muy bien. ¿En el 94? En el 94. Habría que hacer de memoria así. Y se lo heredó por 20 años después a las administraciones panistas que vinieron. Pero Capsa no tiene ningún prejuicio por colores partidistas. Y con todos ha sabido manejarse con el PRI, con el PAN y con Movimiento Ciudadano ha sabido aceitar la maquinaria para hacer su modelo de manejo de residuos el modelo que opera en la zona metropolitana de Guadalajara. Guadalajara. Oye, de hecho se dice que hay, o sea, que su poder económico, además como desarrollador inmobiliario, como constructor, que también eso lo convierte en un actor importante económicamente para las campañas y el financiamiento por ahí medio sospechoso de candidatos. ¿Usted sabe o ha escuchado algo al respecto? Yo no tengo pruebas, pero por la forma en que se comportan algunos funcionarios cuando fueron elegidos y el respeto, la protección que le dan a Capsa, se puede asumir que recibieron un apoyo de la empresa. Yo recuerdo que en 2016 Enrique Alfaro hizo como una renegociación de distintas cláusulas y del contrato. ¿Ahí hubo alguna mejoría o en qué consistió esa negociación? No, yo participé en eso con información porque cuando llegó a Cicalfaro al municipio de Guadalajara se puso muy duro y dijo que con Capsa o se arreglaban las cosas o el contrato no seguiría. Entonces, nos llamaron a varios expertos, entre ellos a un servidor. Hicimos un estudio de lo que estaba haciendo Capsa, de la forma que estaba manejando, de los puntos débiles y de las faltas en términos del contrato y de normatividad que estaba haciendo y desafortunadamente eso yo creo que sirvió para subir el precio, ¿verdad? ¿El precio en qué sentido? Pues después ya todo se arregló. Claro, y no cambió nada. No cambió nada. Pero yo recuerdo, sí dijeron, ah, vamos a poner que tengan GPS los camiones, que puedas consultar en línea tu colección de basura. ¿Quién lo hace? O sea, ¿para qué sirve? Digo, a la empresa le serviría para ser más eficiente, pero a un ciudadano común, a un usuario, no va a estar metiéndose a internet para ver dónde viene su camión y sacar su basura, ¿no? O sea, eso le sirve a la empresa o le podría servir, por ejemplo, Guadalajara tiene el Departamento de Supervisión una concesiones, a ellos les podría servir para ver dónde están los camiones. Sin embargo, a pesar de que sepan dónde están los camiones, por ejemplo, ahorita, pues están guardados o están donde estén, pero no están dando el servicio. Volviendo un poco a la alegoría de la enfermedad, digamos que la recolección, que sería como la circulación sanguínea, sería como, digamos, sí, lo que más impacta al ciudadano, lo más visible, pero el menor de nuestros problemas. Sí. Es decir, tenemos el problema del manejo, de la disposición final y, a ver, cuénteme, ¿cómo le pagamos a CAPSA? ¿Cuánto le pagamos en Guadalajara? ¿Cómo gana ellos y por qué le pagamos? Ellos ganan por recolectar, transportar y disponer. Es decir, tres pagos reciben. Es un pago integral. Es un pago integral, ok. Por tonelada. Ok. Ahorita no estoy seguro del precio actual, pero recientemente estaba sobre los 700 pesos la tonelada. Es decir, por cada tonelada que recolecta le pagan 700 pesos, más o menos. Y eso incluye la disposición, es decir, trasladarlo y disponerlo en un vertedero o no. Sí. Es decir, más o menos. Sí. A otros municipios que no tienen la concesión de la recolección les cobra por la disposición. Ajá. Entonces, ahí ellos no recolectan ni trasladan, pero otros municipios usan los sitios de Matatlán o utilizaron los sitios de Matatlán y los laureles a favor de CAPSA. A favor de CAPSA. Mira, aquí tengo el dato. 445 pesos pagan a CAPSA por tonelada recogida y 390 pesos por tonelada trasladada y depositada en Picachos en este momento. Es decir, si es más o menos 4, 5, 6, 7, como 800 pesos. 800 pesos. 800 pesos por tonelada se lleva CAPSA. Sí. Y cuántas toneladas recoge al día en promedio más o menos, ¿sabe? En Guadalajara, no más. O si tiene el dato de la metrópoli. Bueno, en la metrópoli, pero ya no todo lo recolecta CAPSA, estamos sobre los 5,600 toneladas diarias. 5,600 toneladas diarias. En la metrópoli. ¿Y en Guadalajara, ¿sabe más o menos? En Guadalajara quizás estamos sobre las 1,700 toneladas. Ajá. En Tlajomulco y en Tonalá, ponle, digamos, 600, 700, otras 1,500 toneladas entre los dos. Serían 2,000. Serían 3,000 ahí. 3,000. Y unas 300 en el Salto, pues serían 3,300, 3,500 las que maneja CAPSA. Y ponga usted que se las pagamos a 800. Sí. ¿No? Por 800, ¡ay, jole! Y ahora, bueno, antes disponían... 2,640,000 pesos al día. Sí. Detrás de la basura hay un gran negocio, hay una gran economía. Por 365 días, 963,600,000 pesos. Es decir, casi mil millones de pesos al año le pagan los ayuntamientos a CAPSA. Por hacer la mitad de lo que se comprometió a hacer en el contrato, ¿verdad? Sin embargo, los ayuntamientos no lo han podido meter en cintura. Al principio, CAPSA, hay que reconocerlo, empezó brindando un buen servicio de recolección y esa era su estrella, ¿no? O sea, la gente estaba contenta porque el camión pasaba regularmente, los residuos no se veían tanto en la calle y eso era muy importante, ¿no? Pero después y en ciertos momentos, sobre todo cuando hay crisis, cuando hay... se vienen las fechas para renovar los contratos, entonces viene pues el chantaje, ¿no? como lo estamos viendo ahorita. El problema de la basura ahorita es parte de un chantaje de CAPSA para poner los ayuntamientos contra la pared y decirles que hay que renovar el contrato por otros 20 años, ¿verdad? Pidió 15 años en Guadalajara más. Sí. ¿Verdad? Se vence el 17 de diciembre que era el contrato, ¿no? Los 30 años. Creo que sí, en diciembre, pero no recuerdo el día, pero sí es en diciembre. En diciembre en Guadalajara. Entonces, me imagino que en estos momentos el lobbying está a todo lo que da, ¿no? Y la presión por parte de sus aliados dentro del gobierno. Sí, claro. ¿Quién debe en Guadalajara tomar la decisión de si sigue o no CAPSA? ¿Quién debería ser? Claudia. Verónica. Verónica. Verónica Delgadillo. Verónica Delgadillo. La próxima alcaldesa. Verónica Delgadillo. Ayer estaba dando una entrevista y ya decía que el modelo en radio y yo escuché en la entrevista que el modelo de operación de CAPSA era un modelo agotado y que ya iba a apostar por un nuevo modelo. Sugiere que no le va a renovar. Decía que no le iba a renovar. Oiga, y con lo que tenemos ahorita usted de lo que conoce porque se ha hablado de crear una agencia estatal de gestión de residuos y todo, pero bueno, estamos prácticamente en agosto, en septiembre, pero con lo que tenemos ahorita si llega diciembre y sale CAPSA, ¿los ayuntamientos estarían preparados para hacer el trabajo que hace CAPSA? Porque me parece que si no están preparados pues ahí nos tienen prácticamente agarrados. Parcialmente. Parcialmente. ¿Qué es parcialmente? Pablo Lemus dijo desde cuando hubo la crisis anterior donde él y el presidente municipal de Tlajumulco fueron a tirar bolsas de basura en frente a las oficinas de CAPSA que esto se iba a acabar y que su gobierno iba a empezar a comprar una flotilla de camiones. no sé qué tan avanzados estén. Obviamente no van a comprar todos los camiones que se necesitan en aquel entonces de un solo galón, pero se requieren 100, 120 camiones para que den los servicios para empezar. No sé si los tengan. tienen algunos o tienen ya un parque vehicular pero será cuestión de preventar. Antes de mejorar la crisis se va a empeorar. O sea, los gobiernos municipales están preparados al 100% hablando de Guadalajara y de Tonalá para que el día que si realmente se llega a cerrar el contrato con CAPSA ellos al siguiente día estén operando al 100% con eficiencia no va a suceder. Va a haber una crisis y por eso yo creo que en el primer semestre del año que entra deberá concretarse el modelo que se va a seguir y yo le apuesto a que sea el modelo que plantea el IMEPLAN o que se ha negociado con el dentro de la estructura del IMEPLAN con los ayuntamientos en una mesa de trabajo que ya tiene meses que se interrumpió por las elecciones pero el IMEPLAN tiene un plan ya tiene un modelo desarrollado no tiene un proyecto ejecutivo porque para empezar pues estamos viendo los resultados de las elecciones y quien quedó como presidente Tonalá en Guadalajara en el Salto y en Tlajomulco y ellos son los que van a tomar la decisión primero en el Salto y Guadalajara o primero en Guadalajara y luego en el Salto tendrán que tomar la decisión si ellos son los dos primeros que entran a esa agencia metropolitana de gestión integral de residuos donde tendrá que verse financiamiento del gobierno estatal financiamiento de los propios ayuntamientos y préstamos de financieras nacionales o de financieras internacionales que es pasar del modelo de concesión a que lo haga el Estado o los ayuntamientos en este caso oiga pero eso yo recuerdo en enero de 2023 cuando hubo una mayor crisis de recolección en Guadalajara cuando había se hablaron de miles de toneladas en las calles salió Lemus el alcalde a decir que no lo iba a renovar y se puso de acuerdo con Sergio Chávez de tonelada y dijeron que iban a hacer la agencia y todo a ver pues ya pasó más de un año y parece que no prepararon nada no es esa o si hay algo que pudiera pero el gobierno de estatal actual es procapsa está a favor de capsa entonces bajo el gobierno actual no va a haber un cambio no va a haber esperemos que colemos una vez que asuma como gobernador venga un cambio en esa política y en ese modelo desde la oficina del gobernador y a su vez desde las oficinas de los presidentes municipales iniciando Guadalajara y Tórala claro dice el gobierno estatal actual es procapsa si da un servicio tan malo si da una si incumple tantas normas ambientales si durante 30 años ha hecho lo que quiere ¿por qué el gobierno estatal actual podría ser procapsa? esa pregunta me gustaría que la respondiera regresando al corte ¿le parece? hasta donde pueda hasta donde pueda claro que sí vamos a un breve corte estamos con el doctor Gerardo Bernache Pérez experto en investigación en gestión de residuos seguimos con el doctor Gerardo Bernache Pérez experto en investigación en gestión de residuos estamos hablando sobre el modelo de gestión de residuos en la ciudad y lo que va a pasar ahora que en diciembre termine la concesión con CAPSA después de 30 años esta concesionaria que se ha acabado de recolectar y a disponer en vertederos por lo que nos comenta y de manera ilegal o incumpliendo todas las normas durante 30 años 30 años ha hecho esto y decía en el anterior bloque que el gobierno estatal actual es procapsa ¿qué hechos le hacen pensar eso? es decir ¿qué indicadores le hacen pensar que es procapsa el gobierno estatal? bueno inicialmente habíamos comentado que cuando Enrique Alfaro estaba como presidente municipal de Guadalajara cuando llegó en los primeros meses a Guadalajara hizo una investigación en la que yo participé de los problemas que había con el modelo de trabajo de CAPSA y se reunieron bastantes datos de la forma de trabajar de CAPSA la idea es que Alfaro iba a negociar con ellos para que mejorara todo sin embargo en el momento en que se iban a tomar las decisiones principales los expertos que habíamos trabajado y acompañado ahí pues nos hicieron un lado y después se vio un acercamiento de Alfaro con CAPSA en el que resolvieron sus diferencias de manera amigable eso fue en 2016 y en 2018 fue electo gobernador y en los últimos años hemos visto como por ejemplo cuando Alfaro perdón cuando Lemus y el presidente municipal de Tlajumulco fueron a tirar la basura en frente de las oficinas de CAPSA el primero que reclamó fue Alfaro que lo hubieran hecho y así ha habido una serie de eventos en los que Alfaro en el cierre de los laureles que fue casi contra su voluntad pero se tenía que hacer ahí Sergio Graff entonces en la CEMADED pues se paró firme y con elementos normativos con elementos técnicos pudo justificar plenamente que ese sitio ya no daba para más y que la afectación a las colonias vecinas y a la mancha urbana que se estaba acercando al sitio pues era muy seria entonces esos son los indicadores que tenemos y me decía de un terreno que le regalaron a CAPSA se lo dieron muy barato ahí en gobernador Curiel cuando la estación transferencia de residuos eso fue hace como tres años de la avenida 18 de marzo hubo un movimiento ahí y a CAPSA se le dio en condiciones muy favorables un terreno sobre la misma avenida gobernador Curiel ya más cercano a Lázaro Cárdenas pues creo que si tiene usted elementos doctor o algunas señales o pistas de cierto favoritismo del gobierno estatal y hay un funcionario con mucha influencia en el gobierno estatal ¿qué tipo de influencia o decisiones toma en torno a la basura el jefe de gabinete Hugo Lula? yo hablo de la oficina del gobernador a la oficina del gobernador o sea porque ahí hay varias gente y qué decisiones toman allí pues toman decisiones que favorecen sus intereses políticos y económicos así no están pensando en términos de la basura en términos del medio ambiente sin duda no están pensando en la población y en la herencia que nos van a dejar en términos de los impactos ambientales que van a generar y que están generando sus decisiones ¿estos problemas en la recolección de basura con CABSA parece más bien intencional de la propia concesionaria como para apretar y presionar o chantaje ¿no? si es un chantaje para que la que los ayuntamientos vean el poder que tiene CABSA y las problemas que puede causar porque cuando hay un mal servicio de recolección de basura que es lo que ve el usuario no piensa ¿quién será el gerente de CABSA que está haciendo eso? le dice el presidente municipal de Zapopan perdón no de Zapopan de Guadalajara el presidente municipal de Tonalá son los que me tienen que resolver a mí y yo me voy a ir a reclamar a los funcionarios municipales no a la empresa oiga digo sé que esto sería como especular pero bueno así hay posibilidades de que le pudieran renovar el contrato a CABSA es decir que su poder económico que su poder de chantaje que la incapacidad de los ayuntamientos que los agarre mal parados es decir que pudiera hay todavía posibilidades de que le pudiéramos si hay un riesgo si lo hay los actores políticos en este caso Sergio Chávez de Tonalá y esta Verónica Delgadillo han dicho que no lo harán pero esperemos que en su momento puedan sostener su palabra y realmente demos un cambio apoyados por otros actores políticos en el gobierno del estado en el IMEPLAN que el IMEPLAN está muy puesto a hacer este cambio y como decía tiene un plan para poder desarrollar este cambio de modelo bueno hay otro tema usted ha hecho publicó una investigación muy interesante que me parece inquietante en la ciudad también que tiene que ver con la basura y que son los 280 y tantos puntos limpios que hay en Guadalajara son estas plataformas en donde tú puedes ir a separar en tres o cuatro productos la basura y una característica es ya común ver en redes que se dice que son puntos cochinos porque hay una gran cantidad de la basura acumulada pero quisiera un poco que me explicara esta política pública porque no no sé si responsabilizar al gobierno que planeó eso y que al parecer no está haciendo bien su trabajo al recolectar o responsabilizar a los ciudadanos por poner la basura en torno a estos puntos limpios ensuciar o quizá responsabilizar a ambos y cuál sería entonces la culpa o la tarea pendiente de gobierno y de ciudadanos en torno a esta política pública ¿por qué están tan puercos los puntos limpios doctor? porque no fueron planados adecuadamente los puntos limpios son un negocio primero antes que nada empezamos mal los puntos limpios son un negocio y también son un negocio de la oficina del gobierno del estado no de los ayuntamientos pasa por los ayuntamientos y hay gente que trabaja en los ayuntamientos que facilita esto pero los puntos limpios son botes de basura caros que generan más basura a su alrededor el que haya más basura a su alrededor pues indica que la recolección de residuos en esa zona no es óptima porque quien vaya a tomar sus residuos a llevarlos a un punto limpio simplemente para tirarlos cuando puede disponer de ellos en una recolección eficiente entonces un punto limpio tiene un costo elevado no estoy ahorita actualizado pero alrededor de 800 mil pesos el instalarlo solamente la plataforma ahí está una parte del negocio y lo otro pues como medio millón de pesos por anual por operar cada punto limpio es decir eso se le paga a quien a una concesionada creo que se llama Zulo o algo así la empresa es decir hay una empresa que le pagamos medio millón de pesos anual por operar cada punto limpio o sea esto es un capsita y ese problema no lo teníamos no lo teníamos en otros lugares en otras ciudades en Europa desde donde viene esta idea donde la copia en Edimburgo y en España y en muchos lados muchos funcionarios del gobierno del estado van y ven allá no pues esto va a ser la innovación ahora pero se requiere toda una una serie de un modelo de trabajo no nomás es llegar y poner los puntos limpios es decir la infraestructura se requiere trabajar con la población alrededor yo conocí un grupo del ayuntamiento de Guadalajara que trabaja en medio ambiente que empezaron a hacer una labor de concientización en un par de puntos limpios en Miravalle y lograron hacer un cambio significativo concientizando a la población armando un equipo con la población para que la misma población supervisara educara a otros les enseñara como separar y los puntos limpios empezaron a funcionar bien hay buenas ideas en España funcionan bien en Edimburgo funcionan bien porque hay toda una serie de elementos alrededor de educación de supervisión y en su momento de castigo para aquellos que no hacen buen uso que aquí Pablo le hemos dicho vamos a poner cámaras y a castigar pero el problema sigue empezó a hacerlo verdad pero bajo la condición de la gran violencia que hay en nuestra ciudad y en nuestra nación en nuestro estado el que eso es las cámaras para castigar a alguien que tira basura cuando no usas las cámaras para atrapar a quien mató al subdirector de policía para quien mató a tal funcionario como que choca con la población claro claro no se escucha bien hay que hacer una supervisión si hay que hacer una supervisión con diferentes reacciones de amonestación de educación y en un último caso de multa de sanción pero además siguen construyendo puntos limpios es decir entre el año pasado y este yo he visto dos, tres nuevos van lentos porque de acuerdo al programa reduce de la CEMADET que afortunadamente no se llevó a cabo en esta parte es que en todos los municipios de todo el estado se tengan puntos limpios es decir un negociazo que sería exponencial con respecto a lo que hay solamente ahorita principalmente en el municipio de Guadalajara no, no, no ya me indigné oiga y a ver una de las cosas que yo me pregunto es si realmente hacen una diferencia al parecer por lo que me dicen pero realmente nace una diferencia es decir la gente si deposita su basura clasificándola en los puntos limpios si se aprovecha esa basura quien la aprovecha para quien es negocio se la lleva la empresa o como funciona en esa parte del proceso pues yo alguna vez critiqué y del ayuntamiento me llamaron para decirme que estaba equivocado y les dije pues si estoy equivocado yo soy dispuesto a retractarme a pedir disculpas les pido que me lleven a donde los residuos que salen de los puntos limpios me pido que me lleven porque según eso hay una planta en la zona industrial donde se llevan estos residuos ya separados se hace una separación más fina se prepara para comercializar les digo les pido que me lleven una visita técnica a ese lugar y si yo veo que realmente está funcionando pues me retracto hicimos una cita pero la cita nunca se cumplió no sabemos dónde está esa planta no sabemos cuántos se separa en términos de montos por tipo de material etcétera y cuando no tenemos información es que pues no hay yo tuve un alumno que trabajó en el ayuntamiento de Guadalajara en la zona de aseo público o en supervisión a concesiones y él me decía que por lo general los camiones iban al sitio de exposición final es decir la hipótesis es que esa basura de los puntos limpios digamos separada no no separada no separada en realidad la avientan al en realidad no está separada o sea de los 280 puntos limpios cuando mucho el 10% y en ciertas zonas si hay separación o sea hay un parquecito que se llama Doctoratla ahí por Colomos en Providencia que tiene unos puntos limpios este que funcionan bien o sea yo he estado bueno también tengo un estudiante que estuvo supervisando observando puntos limpios en Rancho Nuevo y en otros puntos de la ciudad ver quién llegaba cómo lo depositaba de eso hizo su tesis de maestría y pues la mayoría por ejemplo en Rancho Nuevo pues era botes de basura simplemente y la gente llegaba con su bolsa de basura a tirarla en el bote amarillo en el azul o en el verde verdad no había una separación lo que me parece increíble si eso está pasando y siguen construyendo puntos limpios es un es un contrasentido no es un negocio claro y el negocio tiene que prosperar pero no es no es un no es una estrategia para separar la basura claro la principal estrategia debe ser en la recolección no hay o sea o bien con grandes plantas de separación donde con bandas con toda una serie de sistemas mecánicos etcétera se pueda separar los residuos en los diferentes materiales claro esas son las dos formas oiga doctor pero si dice que desde 2008 la norma dice que debemos separar en la casa y no lo hacemos eso es una tarea titánica o sea educar a que somos en la metrópoli nada más 6 millones o sea 4, 5, 6 millones de personas para que hagan eso es una tarea titánica ¿no? sí y fue parte de lo que falló en su momento no puedes cambiar de un día para otro todos los hábitos las tradiciones las formas de hacer las cosas de millones de personas los procesos deben ir escalándose afianzándose a pequeña escala a mediana escala y luego expandiendo el modelo es decir se requiere un político y un gobernante que no esté que piense más allá de la siguiente elección definitivamente el medio ambiente y el manejo de la basura tiene un impacto importante en el medio ambiente son decisiones a mediano plazo pensando en el futuro en las siguientes generaciones las siguientes generaciones ahora sí que volviendo a la alegoría de la enfermedad tenemos procesos infecciosos severos la recuperación no va a ser ni barata ni rápida y hay riesgos de que eso se agrave los sitios de los laboreles y matatlán van a dar dolores de cabeza por la contaminación que generan por el impacto en la población vecina en la barranca en el río santiago por muchas décadas por generaciones por generaciones los liciviados generalmente dejan de producirse después de algunos años de que los sitios son cerrados pero si los sitios son rehabilitados y cerrados adecuadamente hablando en términos técnicos es decir que tengan una cobertura que tengan drenajes que tengan toda una serie de elementos que marca la normatividad y que son conocidos a nivel internacional lo cual no se ha hecho aquí entonces mientras sea entrando el agua de lluvia a los sitios de disposición final se seguirán generando liciviados que ahora primero teníamos a Matatlán que era como el tiradero o el vertedero en donde se tiraba toda la basura valga la redundancia después está Laureles bueno se cierra Matatlán entre comillas porque entiendo que Capsa siguió tirando ahí basura hasta que cerró Profepa hasta que o sea es increíble luego está Laureles que también lo cierran en este sexenio y dicen vamos a abrir un nuevo relleno sanitario metropolitano que va a ser en Tala ya se iba a abrir y todo y los pobladores protestan y sale el gobernador y dice no, no vamos a abrirlo allí porque el cabildo lo rechazó lo cabildan el jefe de gabinete fue a amenazar a la gente allá una reunión pública y ya les dijo esa si era una opción no, claro que no con Capsa el centro de economía era envenenar a los pobladores el centro estatal de economía circular algo así se llamaba el lugar pero con Capsa era otro tiradero o sea no era un centro de economía circular yo llegué y nos presentaron ahí fotografías maravillosas de cómo se hace en Europa pues sí en Europa en Estados Unidos en muchos lados hay modelos hay empresas que hacen las cosas bien no en todos lados pero la mayoría pues son empresas que están reguladas muy supervisadas y que están haciendo las cosas bien pero eso no va a suceder aquí no eso no lo va esas fotografías ese modelo de economía circular donde hasta el último abrizna de basura se reaprovecha pues no es cierto entonces el cabildo de Tala y yo estuve presente esa fecha rechazó aceptar el sitio y Capsa no tenía ni siquiera el permiso lo estaba gestionando a través de terceros para que no se diera cuenta el ayuntamiento el gobierno estatal presionó mucho al presidente de Tala al presidente municipal pero final de cuentas pues la presión de la población era muy grande y en ciudades pequeñas pues el presidente municipal conoce a mucha gente mucha gente sus familiares sus amigos sus conocidos y esa presión también cuenta claro pues era como vota a favor de que nos envenenen verdad con esa gestión y entonces si se cierra Matatlán se había cerrado Matatlán se cierra Laureles y no se hace el de Tala en donde estamos tirando los residuos de la metrópoli pues la gran mayoría se van a Picachos en Zapopan hay otros que se van a Enerwaste en un sitio una empresa también privada en Zapotlanejo y otros están quedando en La Cajilota que es un centro de transferencia en Tlajomulco y que pues a pesar de que sacan basura de ahí se va quedando basura se va quedando basura y ahorita tenemos un tiradero totalmente irregular en esa zona o sea tenemos un problema y Picachos dice está bien manejado en este momento o no estuvo bien manejado últimamente no me han invitado yo la última vez que fui fue hace como dos años y me sorprendió lo bien manejado que estaba no sé si sigue el mismo personal trabajando ahí si sigue trabajando ese personal seguiría estando bien de otra manera Picachos ha tenido muchas altas y bajas o sea empezó como un relleno sanitario en ciertos momentos estaba operado como un tiradero a cielo abierto y lo mejoró y lo volvió a operar entonces hubo toda una serie de cosas ahí atraviesa un arroyo temporal muy fuerte atraviesa el sitio completamente le hicieron un tajo para que el agua dé la vuelta pero también ahí tenemos este Hazards Hazards son vecinos estos dos grandes predios el terreno de Hazards y el relleno sanitario de Hazards y el de Picachos entonces ahí lo que hace Hazards impacta a Picachos y por muchos tiempos pues jugaban de que quien tiró el lixiviado porque ahí pasa el arroyo grande de Milpillas que pasa hasta hasta el río Santiago por toda la barranca en esa zona de Zapopan y en tiempo de lluvias como actualmente pues muchas de las lagunas de que captan lixiviados estaban llenas y se tiraban a propósito los fines de semana el sábado el viernes en la noche el sábado en la noche el domingo ponían bombas para sacar el agua de las de las pozas de estas lagunas del lixiviado para tirarlos al arroyo grande de Milpillas de hecho fíjese que fui hace unos meses a las cascadas de Huaxla que es un espacio ahí natural muy bonito en Zapopan muy cerca es bellísimo pero me llamó la atención que el encargado me dice le dije oye y en temporada de lluvia se puede uno meter me dice no porque los lixiviados llegan hasta acá dice ya con la lluvia o sea se contaminan de lixiviados las cascadas de Huaxla un espacio natural bellísimo porque ahí está cerca picachos en 2009 2010 alguna cuestión así hubo una mesa de trabajo por la protesta de los pueblos de la barranca donde estaba Huaxla el balneario de Milpillas que estaba a un lado de 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 Hazars claro ya se cerró porque está siempre lo contaminaban el balneario con las avenidas de lixiviados San Lorenzo toda una serie de pueblos que están este Iscatán que están en esa zona aquí hasta la barranca se habían afectados por las corrientes de lixiviados había muertes de ganado afectaciones a las siembras hay muchas huertas de frutas en la zona baja de la barranca en esa zona y había afectaciones entonces los los pobladores los agricultores pedían restitución pedían compensación por los años que ellos recibían a partir de las descargas de lixiviados oiga doctor y un poco tratando de recapitular en su opinión qué sería lo más urgente que tendríamos que hacer en este momento es decir cuál sería la prioridad si queremos eventualmente un cambio paulatino cerrar este ciclo con este modelo con CAPSA con CAPSA pero vamos siendo más amplios en realidad hay otros municipios en la zona metropolitana de Guadalajara que no están con CAPSA y que no están haciendo las cosas bien CAPSA no es el demonio y es el único que no o sea hay antes de que entrar CAPSA las cosas no se hacían bien en otros municipios donde no está CAPSA no se están haciendo las cosas bien una manzana podrida dentro de un canasto de manzanas podridas entonces tenemos que hacer un cambio en los modelos de gestión de residuos siguiendo la lógica de la normatividad federal que habla de una jerarquía de manejo de residuos de lo que se debe hacer primero disminuir luego separar para aprovechar compostear el orgánico comercializar los otros o hay una serie de alternativas para aprovechar los diferentes tipos de materiales hasta la incineración para generar energía eso es más complicado y tiene sus asegúnes pero hay toda una serie de tecnologías para manejar bien los residuos pero se requiere voluntad política para hacer ese cambio hay indicios de que parece que hay una voluntad política para hacer un cambio cerrar este ciclo y empezar otro ciclo y que los cuatro municipios que ahorita están con CAPSA que se integrarían poco a poco a la agencia metropolitana de gestión de residuos y que jalen a otros municipios de los nueve o diez de la zona metropolitana para integrarse y tener un sistema intermunicipal de manejo de residuos donde uno de los una de las etapas principales sea la separación para el aprovechamiento ahorita menos del 10% de la basura se separa y quien separa son los pepenadores no los puntos limpios claro y cierro con esta pregunta práctica si yo como ciudadano quiero hacer una diferencia y separo la basura orgánica de inorgánica al menos y la entrego CAPSA ¿puedo hacer una diferencia con eso? Sí la diferencia ahorita es mínima porque estamos navegando contra la corriente los que hacemos eso pero si lo dejamos de hacer ya nos dimos por vencidos entonces no o sea aquí la cuestión es seguir separando pero exigir a las autoridades no al del camión el del camión recibe órdenes y recibe toda la toda la la información de cómo debe realizar su trabajo de las oficinas centrales en cada municipio de medio ambiente de aseo público entonces debemos quejarnos con los con los funcionarios con el presidente municipal con el director de aseo público con el director de medio ambiente debemos quejarnos y presionarlos para que la separación sea un hecho sea un hecho porque esa basura separada que entrego al camión la mezclan la van a mezclar es decir si la mezclan no tanto no tanto porque los pepenadores que hacen la separación se les facilita se les facilita porque hay pepenadores en las plantas de transferencia y en los sitios de exposición final y ellos cuando ven que viene una bolsa separada inmediatamente la identifican y la jalan y la aprovechan sin embargo los pepenadores tienen un límite del monto de separación por eso debemos ir a un paso más allá doctor Gerardo Bernache Pérez experto en gestión de residuos en investigación en gestión de residuos gracias por haberme acompañado en perspectivas gracias por la invitación Jonathan gracias a usted también por habernos internizado soy Jonathan Omelín nos vemos y nos escuchamos en la próxima emisión